Hola a todos, es un gratisimo placer poder estar con ustedes y abordar el tema de hoy. Me preocupa grandemente la situación que se viene dando en los últimos días con Gonzalo Castillo, el candidato que va a presentar el partido de la liberación dominicana para las próximas elecciones de mayo del año que viene. ¿Es Gonzalo Castillo un hombre creíble? ¿Es realmente un hombre que le da confianza a la población votante? ¿Por qué? Primero el presidente Danilo Medina le llamó penco. Gonzalo es un penco de candidato. Gonzalo, compañeras y compañeros, es un fenómeno. Y ahora nosotros le llamamos un penco torpe. Ya todos conocen el significado de la palabra penco. En cambio, el significado de la palabra torpe establece incapaz, inecto, obtuso, negado, desmañado, incompetente, tardo, nulo, negado, inútil, serril, desastre, sote, sopenco. Y eso es lo que es Gonzalo Castillo. Un sopenco. Yo siempre he dicho, ¿qué es tener éxito? Si usted va para Puerto Plata y llegó a Santiago, ¿usted tuvo éxito? No, no tuvo éxito porque no llegó a Puerto Plata. Ahora, usted va para Bonao y llegó a Bonao. ¿Y sigue para Santiago? No, no, se quedó en Bonao porque usted iba para Bonao. Usted tuvo éxito, pero para ir a Puerto Plata usted tenía que pasar para Santiago y para Puerto Plata. Pero usted llegó a donde iba, que era Bonao. Entonces yo trazaré un plan de gobierno con mi equipo. Los frecuentes tesatinos de Gonzalo lo que han producido es que el liderazgo y la dirigencia del gobierno lo han opacado y restado el brillo que debe tener un aspirante presidencial exitoso. Es muy lindo escucharlo toda su exposición porque es una oferta refrescante y atractiva para aquellos que andan buscando algo diferente dentro de la política. Sin embargo, a mí me gustaría saber cómo usted va a enfrentar los casos más difíciles que ha tenido el gobierno del presidente Medina, de usted heredarlo, van a estar ahí. Y le menciono, caso Odebrecht, caso Punta Catalina y el más reciente, el caso del narcotráfico que es el hecho que estamos viviendo recientemente en la República Dominicana. Bueno, voy para allá, pero déjame concluir aquí. No, 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 no. No, 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 no y la justicia tiene que actuar con independencia. Entonces yo voy a administrar el poder ejecutivo, no la justicia. Los casos de corrupción estarán en manos de la justicia. Nosotros sí vamos a seguir el fortalecimiento de todas las instituciones, porque ahí está, pero fortaleciendo las instituciones sin caer en la trampa de burocratizar un gobierno a tal punto que no pueda hacer nada, yo no voy a tener miedo, a mí no me van a venir con cuentos. Bueno, Gonzalo está perdido, turbado en su propio lodo, en vez de raciocinio. Parece que lo que tiene en su cabeza es Acerín y sus aliados más sobresalientes. Son dos termocefálicos de la sociedad. Federico Martínez, conocido como el Pachá o Trompoloco, y el llamado Príncipe Carín. Imagínense ustedes, ¿qué se puede esperar de semejante mula sin seso? Lo que vemos en Gonzalo Castillo nos obliga de nuevo a volver a repasar el libro Mis 500 Locos de Antonio Zaglul. La historia de la humanidad está llena de hombres torpes, Y así recogemos leyendas y recogemos historia. Por ejemplo, una leyenda oriental cuenta que los reyes magos no fueron tres, sino cuatro. Y a los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, habría que sumar el de Artaban. ¿Y por qué casi nadie ha oído hablar de él? Por la sencilla razón de que nunca llegó al portal de Belén. Era tan torpe que por el camino dejó que le liaran para solucionar diversos pleitos. Los otros tres se cansaron de esperarle, Gaspar, Baltasar y Melchor. Se cansaron de esperarle en el punto que habían acordado para reunirse y decidieron seguir el camino sin él, Siguiendo el rastro de la estrella mágica. El pobre Arbatán perdió así su oportunidad de coger el tren que le habría hecho entrar en la historia o en la leyenda de los tres reyes magos. Es la misma situación que le está pasando a Gonzalo Castillo. No encuentra la ruta, no encuentra el derrotero, no tiene las palabras. Es un total desastre. Cada vez que ve público o cada vez que ve un micrófono, se pone nervioso, se empantana y crea un pandemonio, destruyendo todo el trabajo que se le habría explicado antes, durante y después de haber sido electo. Otro caso de torpeza. Lo tenemos con el presidente Richard Nixon. Además de la metedura de pata en el funeral de Charles Tegall y de estar pringado en el escándalo Watergate, Richard Nixon también fue un mentiroso redomado. Pero hay otro caso también muy similar, el de Minelich II. Poco después de que fuera aprobado con éxito en 1887 la primera silla eléctrica de la historia, los fabricantes recibieron un pedido de tres unidades del Negus de Abyssinia, Etiopía. Menelich II, 1844-1913. Cumplido el encargo, el emperador Abyssinio, comprometido con un programa de modernización de su país, no pudo llegar a estrenarlas por la sencilla razón de que Abyssinia no contaba para ese entonces con energía eléctrica. Otra torpeza de ese entonces. ¿Qué está pasando? Luego del asesinato del presidente Ramón Cáceres, el 19 de noviembre de 1911, El Congreso eligió a Eladio Victoria como presidente provisional por dos meses con encargo de convocar a nuevas elecciones de las cuales el mismo resultó electo como presidente constitucional juramentándose en el cargo el 27 de febrero de 1912. Eladio Victoria contó inicialmente con el respaldo del gobierno estadounidense y de los seguidores del presidente Juan Isidro Jiménez. Aunque se le oponían los seguidores del también expresidente Horacio Vázquez, los últimos se aliaron a las fuerzas de Deciderio Arias, desembocando esto en un conflicto bélico de envergadura nacional que recibió el nombre de la Guerra de los Quiquises. Debido a que era una guerra librada contra el presidente y su sobrino, en medio de la profunda crisis en octubre de 1912, el presidente Eladio Victoria anunció que gobernaría el país solamente hasta julio de 1914, fecha en que debía concluir el mandato constitucional del asesinado presidente Ramón Cáceres. Para mantenerse en el poder, Eladio Victoria gastó grandes sumas de dinero, aunque dicha acción no frenó su descalabro. Por ello, los Estados Unidos, ante el temor de perder sus beneficios en el país, realizaron una intervención política y militar en la República Dominicana. Esto terminó con la renuncia del presidente Eladio Victoria, el 26 de noviembre de 1912. En su lugar, fue elegido presidente el arzobispo Adolfo Alejandro Noel. Cuando traigo a colección esta historia del presidente Montcáceres muerto, del Eladio Victoria y su renuncia, del Monseñor Noel como presidente de la República, lo que estoy es tratando de presentarle a ustedes un cuadro similar en el caso de Gonzalo Castillo. No prende, no tiene condiciones, no sabe improvisar, no sabe matizar ante un micrófono, no sabe lo que está haciendo, puede tener todos los millones del mundo. Pero realmente, Gonzalo Castillo no está apto para aliviar un país como el nuestro, lleno de problemas y lleno de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y encima de eso, un presidente torpe y sin visión de futuro. Si no conoce lo que está pasando dentro del país y de su partido, menos va a conocer la problemática de endeudamiento y de política exterior que lleva la República Dominicana en un momento que estamos en primeros lugares en todo lo que es negativo. Realmente lo que más le conviene a Gonzalo Castillo es renunciar lo que ha comenzado porque realmente no va a sintonizar entre la verdad y la realidad que le espera. Puede haber sido un gran funcionario del gobierno de Danilo, naturalmente, contando con todo y con todos los corruptos que tiene el gobierno, el futuro de la República Dominicana en manos de este, no solamente torpe y penco, sino patán de la política, lo que le espera al país sería un hundimiento peor que el que tiene hoy la República Dominicana. Lo que vemos no es nada bueno. No lee, no está preparado, no tiene condiciones políticas. Aunque tenga el apoyo del gobierno, no va a sintonizar con la realidad que le espera y encima de eso va a crear más vergüenza que la que creó Hipólito Mejía, que de ser un político cercano a figuras como Antonio Guzmán y José Francisco Peña Gómez, terminó siendo un payaso de marca mayor en un circo que no tenía carpa y que todavía hoy sigue dando tumbos con su pelotita roja y sin una peluca que lo identifique. Papá se convirtió en un pobre loco sin fronteras, o lo que diría un dominicano simple, en un verdadero gallo loco. Es lo que está pasando con Gonzalo Castillo. Pero al ver a Gonzalo Castillo en esta situación, también nos permitimos nosotros recordar aquella décima del mocano Juan Antonio Alix cuando decía, dice don Martín Garata, señor de muy alto rango, que le gusta mucho el mango porque es una fruta grata, pero treparse en las matas y verse en los cojollitos con aprietos infinitos, Martín prefiere coger los mangos bajitos. Y como vemos las cosas con la escogencia de un penco torpe o de un torpe penco, es como recordarle al presidente Danilo Medina que se hizo pupú fuera del cajón. No está en condiciones de continuar la campaña Gonzalo Castillo. No reúne las cualidades. No tiene la preparación académica. No tiene la preparación política. No tiene las condiciones para gobernar nuestro país muy dividido y muy difícil. Aparte de eso, no sintoniza con la práctica y con la lógica. No sintoniza con el deseo de Danilo Medina, pero tampoco con la lógica del partido de la liberación dominicana, ya muy destartalado en el tiempo. Con una oposición que se agrupa en una pandilla que se acuarteló con todos sus mafiosos para no solamente destruir a Danilo Medina, sino a Gonzalo Castillo y al grupo que se quedó en el PLD. Nosotros como dominicanos estamos obligados a no darle un voto a un hombre que no solamente no tiene capacidad política, sino que no tiene visión de futuro, porque hay una desconexión entre su cerebro y su mente, pero hay un descontrol con su lengua. No sabe lo que habla, no sabe lo que dice, no sabe hacia dónde va, no sabe qué norte lleva. En tal sentido, Gonzalo Castillo no es más que un buen gallo loco que debe renunciar de una vez y por todas para que Danilo baraje de nuevo la mesa y el tablero a ver si logra al final dar el Capicúa 25. Con el penco torpe usted perdió, perdió, perdió Danilo Medina. Apunte a otro lado que el caballo que lleva es cojo, es ciego, es mudo y es torpe.